que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como la Ley Chayote, lo leo de Regeneración MX. De acuerdo con el dictamen del máximo tribunal, la ley le otorga al gobierno enorme discrecionalidad para ejercer su gasto en difusión. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la organización Artículo 19 contra la Ley Chayote que fue promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que se indicó que atenta contra la libertad de expresión, pues no contiene criterios claros y objetivos sobre el ejercicio de gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios. Sin embargo, hasta que la Suprema Corte notifique oficialmente su sentencia, tendrá que emplazar un juez de distrito a la Cámara de Diputados para que subsanen las omisiones detectadas en esta ley. Pero incluso se podría derogar la ley y se tendría que aprobar una nueva, pues la reforma que se llevó a cabo en 2014, el artículo 134 de la Constitución, lo obliga a reglamentar esta materia. Para que se lleve a cabo la reforma o derogación de la Ley Chayote será durante el periodo ordinario que acaba de iniciar y que concluye hasta diciembre de este año. Cito, este Tribunal Constitucional considera que la Ley General de Comunicación Social no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental encomendó, particularmente porque no es clarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara. Y creo que, pues, muchos de estos vicios, muchas de estas cosas, mucho que deja la ley Chayote, permitió el gasto tan loco, exorbitante, insultante, encabronante, que se repartió en el gobierno precisamente de Enrique Peña Nieto, querido Paco Cruz. Vicente, mira, recuerda, no solo de Peña Nieto, cada presidente, cada gobernador, cada presidente municipal decide, decidía cómo entregar esos recursos y la mayoría iban para sus amigos, iban para sus cuates, los enriquecieron, esa era la prostitución del periodismo, la prostitución de la información. Urge que reglamenten y urge que los dineros del gobierno que se destinan a la publicidad gubernamental, pues, se destinen en forma equitativa, no solo a los grandes medios que no aportan nada, porque además, mira, ¿quiénes los leen? A veces nadie. Hay que ir a los puestos de los periódicos o a las oficinas de los grandes diarios para que veamos cuál es la devolución. Ha habido una discrecionalidad para entregar los recursos a quien sea, a quien sea. Cualquier periodista entre los gobiernos del PRI y el PAN era capaz de recibir millones. Las estadísticas están ahí, los números están ahí, no hay que inventar nada, no hay que hacer nada, solo ir a las estadísticas. Los gobiernos del PAN y del PRI prostituyeron a la prensa y, por lo tanto, prostituyeron a los comunicadores. Los hicieron sentirse poderosos. Urge que se reclamente, urge que los recursos se entreguen a todo mundo. Son recursos de nosotros. ¿El gobierno se tiene que publicitar? Claramente que sí. A mí a veces me parece absurdo, pero se tiene que publicitar, pero que sea con reglas y que sea parejo para todos, no para sus cuates, que es lo que hacían de peña para atrás. Mi querido Paco Cruz, dejé este comentario para el final. Quiero agradecer tu confianza, tu transparencia, tu generosidad para compartir una historia tan íntima y tan familiar como la que compartiste sobre el caso de tu madre. Gracias por informar sin caretas, sin máscaras. Yo en lo particular te agradezco que hayas compartido esto que es tan doloroso, tan íntimo, pero tan esclarecedor en momentos en los que se debate algo tan histórico como la decisión de la mujer para interrumpir un embarazo. No, Vicente, nada que agradecer. Mira, ninguna mujer debe morir por el aborto. Lo van a practicar, que lo practiquen en condiciones de higiene, con médicos capacitados. A mi madre, mira, yo lo recuerdo muy bien, la picaron con agujas de tejer, se desangró por horas hasta morir. Cuando llegamos al hospital, ya lo recuerdo, lo recuerdo textual, el doctor le dijo, se va a morir. Ya no había nada que hacer, así que ninguna, ninguna mujer debe estar encarcelada, ninguna mujer debe morir, y todas tienen derecho a la educación, a la orientación, y tienen derecho a su intimidad, tienen derecho a la libertad reproductiva. Ese país de machos no se acaba, pero se tiene que acabar. Querido Paco Cruz, como siempre, es un deleite escucharte, maestro, Paco Cruz, a quien usted puede leer en sus publicaciones, en sus libros, porque no pedimos el apoyo a la gente todavía para que busque tus más recientes trabajos, querido Paco, y para que te apoye precisamente en redes sociales. García Luna, el señor de la muerte, sigue muy vigente, los depredadores, están también todavía en librerías, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que es a donde yo respondo más. Muy bien, pues Paco, aquí nos vemos pronto nuevamente para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura, por lo pronto te mando un abrazo, y muchas gracias. un abrazo, y un abrazo a todos, gracias como siempre. Gracias, gracias a ti, es el maestro Francisco Cruz, Paco Cruz, escritor, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, no se lo puede perder este libro, ya lo sabe, búsquelo en redes sociales. Comunicaciones. ¡Suscríbete!